Conoces el camino que te lleva a la verdad Conoces el camino que te da felicidad Es por aquí el sendero el que Cristo señaló Deben de seguir lo que te regaló Entiendes de la vida que no hay que regresar De la jornada larga más tienes que llegar Si ves los patarillos al viento descorrer Si ves a las estrellas al sol miras también Entiendes de todo esto tienes que ir a él Ya salve tu receso y ven el poder Es por aquí el sendero el que Cristo señaló Deben de seguir lo que te regaló No entiendes de la vida que no hay que regresar De la jornada larga más tienes que llegar Si ves los patarillos al viento descorrer Si ves a las estrellas al sol miras también Entiendes de todo esto tienes que ir a él Ya salve tu receso y ven el poder Es por aquí el sendero el que Cristo señaló Deben de seguir lo que te regaló Entiendes de la vida que no hay que regresar De la jornada larga más tienes que llegar De la jornada larga más tienes que llegar